No le envidio al cielo su belleza Ni le pido al mundo que me dé riqueza Vivo muy conforme en la pobreza Mientras tenga el placer de tu presencia Si el calor del sol hoy me privará Yo prefiero tener el de tus brazos Si la luz de la luna me quitará Me ilumina mejor La de tus ojos Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mis alejos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios Ni Dios tú fueras Tú eres la bendición Que mi alma espera La más grande ilusión de mis alejos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios Mi Dios tú fueras La más grande ilusión de mis alejos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios Ni Dios tú eres la bendición La más grande ilusión de tu presencia Que si no hubiera Dios Mas el color del sol Tenerottos Meslov Que si no hubiera Dios Más